El anillo de fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica. Erupciones de tipo hawaiano. Tienen forma cónica y pendientes suaves. La lava fluye con facilidad fuera del cráter. Un ejemplo es el volcán Kilauea, en Hawái. Erupciones de tipo estrombolianas. Producen lava menos fluida. Desprenden materiales piroclásticos a menudo con explosiones. Tienen frecuentes periodos inactivos. Un ejemplo es el volcán Stromboli, en Italia. Erupciones de tipo plástico. Tienen una lava muy viscosa y solidificada. Las explosiones que se producen son extremadamente violentas, con nubes de ceniza muy peligrosas, densas y ardientes. Un ejemplo es el monte Pelé, en las Antillas. Erupciones de tipo vulcanianas. Tienen erupciones continuas de materiales viscosos y ácidos llamados riolitas, que taponan la salida. Da lugar a fumar olas hasta que una explosión origina un gran cráter llamado caldera. Dos ejemplos son el vulcano, en Italia, y el Etna, en Sicilia. Da lugar a fumar olas hasta que una explosión origina un gran cráter. Es muy fluida y por eso se derrama en el volcán, mientras que la lava básica es viscosa, taponando frecuentemente el cráter. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!